Estas fotografías que nos hicieron llegar a este medio de comunicación del biológico de la vacuna contra la fiebre actosa muestra que está a punto de vencer ganaderos preocupados por la reacción que pueda tener esta vacuna. ¿Qué es lo que sucede con esas vacunas que quedan en los proyectos locales del ciclo anterior? Y en esto pues ya hemos hecho un llamado, ya hemos puesto la queja, hemos informado y hemos denunciado. El ICA es conocedor de la situación. Ellos han manifestado que son garantes de esa efectividad del biológico. Entonces, pues nosotros en medio de todo tenemos tranquilidad porque lo está diciendo una entidad responsable de este tipo de, digamos, de medicamento. Pero nosotros también como ganaderos vamos a hacer un seguimiento. Hoy precisamente estaba pidiendo el listado de cuántas vacunas existen hoy en cada uno de los proyectos locales y en qué veredas o fincas se está aplicando. Porque, Carlos, es que no es posible que nosotros estemos comprando una vacuna que quizás ya está a punto de vencerse, pero que la entidad competente da la garantía de que sí está en condiciones de ser aplicada para nuestros animales y que se venga un mostreo el día de mañana y entonces en esas fincas nos aparezcan ruidos y ruidos. Entonces, en eso es que lo que nosotros queremos es tener la certeza de que si ese biológico está autorizado para aplicarlo por el ICA, pues debe cumplir y debe tener las reacciones correspondientes en cada uno de nuestros animales. Para el diputado José Lorenzo Camacho y ganadero a la vez, lo que le preocupa es que esta vacuna no tenga la misma reacción debido a la fecha que presenta. Claro, ¿por qué la preocupación, Carlos? Porque es que estos son biológicos que han quedado excedentes de la vacunación anterior. Estamos hablando no de un biológico adquirido nuevo, sino un biológico que ha estado en los proyectos locales bajo la cadena de frío que tenemos en el departamento de Arauca. ¿Qué garantiza la cadena de frío? La luz. Todos conocemos la problemática que tiene el departamento de Arauca en tema de que se va la luz, hay un apagonazo, hay un babonazo. Entonces, uno no tiene la certeza que esos equipos estén trabajando como debe ser para que mantengan esa cadena de frío. Pero vuelvo e insisto, ¿quiénes son las personas encargadas de vigilar que esa cadena de frío quizás corresponda a lo estipulado? Pues el ICA, y si el ICA está diciendo hoy que sí está apta para aplicarle a nuestros animales, pues a nosotros no nos queda más, Carlos, sino creer en la buena fe de la institución. El líder político ha solicitado la información de cuántas vacunas serían las que vencen en el mes de junio del presente año. Ya pedimos el informe para obtener el informe, o sea, tener la cantidad de las dosis que hoy se encuentran en remanente de la vacunación anterior. El ciclo de la vacunación es coordinado con el Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. El ciclo encaja dentro de lo programado establecido en el orden nacional. Tampoco vamos a decir que era porque se iba a vencer la vacuna, entonces dijeron que arrancáramos el ciclo. No, los ciclos ya están establecidos y se arranca dentro de lo que está establecido en el orden nacional. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que esta vacuna contra la fiebre actosa tenga el efecto del biológico y así no se infecte ninguno de sus animales.